¡Ay! ¿Este señor qué está haciendo aquí? ¿Por qué me ve así de raro? ¡Das miedo! ¡Ay, qué cisto! ¡Esta tienda está sumamente horrible! ¡Ay! ¡Acabo de parpadear! ¡Ay, demonios! A ver... ¡Ay, demonios! Dejo de... ¡Tengo que dejar de parpadear! ¡Ya me dio miedo! Vamos a ver... Voy a poner eso ahí... ¡Ay! 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 ¡Estoy parpadeando mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No se ve nada! A ver, mejor me voy a regresar a la tienda, voy a... ¡Quiero agarrar hielo! ¡Quiero agarrar hielo! ¡Ay! ¡No puedo agarrar el hielo! ¿Qué hay aquí? ¡Pues no hay nada! ¡Ay, no hay nada! ¡No hay naiden! ¡Ana Mouse! ¡Hey! ¡Ay, no hay nada! ¡Pues no hay nada! ¡Tengo desvídeos por la noche!